Sí, gracias. Buenas tardes. Los candidatos de los principales partidos minoritarios que participaron en el proceso electoral del domingo se quejaron ante la Junta Municipal Electoral porque sus votos no aparecen en actas. Los candidatos Julio Inoa del Frente Amplio, Juan Comprés de la Fuerza del Pueblo, Bloque Institucional Alfredo Martínez, Vítor Burgos y Carlos Bencosme del Partido Revolucionario Socialdemócrata denunciaron que los votos fueron colocados en las actas de los partidos mayoritarios. Los votos de los partidos aliados, mis votos, fueron distribuidos hacia los candidatos del partido que encabeza la alianza de Perreo. Y eso es inconstitucional, eso es ilegal. Y ahí no se respetó ni mi voluntad ni la voluntad de la gente. Y yo exijo que se cuente cada voto emitido boleta por boleta porque las actas no son confiables. En el caso mío, que yo soy candidato y voto en el colegio de Don Boca, el voto mío no apareció. Entonces yo le estoy preguntando aquí al presidente, al juez presidente de la Junta Municipal, que dónde está el voto. ¿Qué ocurre? Mi esposa me conoce muy bien y sabe cuál es mi rostro y sabe cuál es mi número. Cuando fuimos a observar dónde ella votó, el voto de ella no aparece. Aparece que nadie votó. La zona A y la zona C, que es mi fuerte, que es la parte baja del municipio de Moca, yo aparezco con poca presencia de votos. Los votos míos se los repartieron en ese proceso. Yo nací, crecí en el barrio de Puerto Rico y tengo una estructura ahí y ahí no me apareció un voto, ni siquiera de mi delegado, Rafael. Yo tenía 23 delegados y ni siquiera los votos de los delegados aparecieron. Si la Junta sabía que no tenía personal capacitado para trabajar en mesa, en presidente de colegio. Mientras que el presidente de la Junta Municipal Electoral, Amado Martínez, garantizó que cada uno de esos casos serán esclarecidos. Creemos que debemos de esperar. Y si aún así no están conformes, tienen el derecho de hacer todas las aclamaciones que desean. Las tramitan por escrito, nosotros les vamos a responder conforme a este derecho. Si satisfizo lo que querían, muy bien. Y si no es así, todavía tienen más acciones, porque así la ley lo permite. De todas maneras, nosotros vamos a seguir trabajando para darle a la ciudadanía lo más pronto posible los resultados. Hasta el momento, la Junta Municipal Electoral hace el cotejo correspondiente de las actas emitidas en el pasado proceso electoral. Ahora paso contigo a los estudios. Buenas tardes.